Bienvenidos, mi nombre es Enrique Hernández y es un gusto saludarles en una nueva emisión de La Opinión Hoy. Recientemente el gobierno de Texas afirmó que al menos seis cárteles de la droga mexicanos operan en la entidad, aunque no dio detalles de cuáles son ni sobre sus contrapartes en el propio estado para concretar operaciones para el tráfico de drogas, como el fentanilo. Para comentar más sobre este tema, saludo con mucho gusto a Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión. Jesús, ¿quién fue el encargado de dar a conocer esta información y qué datos nos aportó al respecto? ¿Cómo estás Enrique? Gracias por la invitación. Pues fue el coronel Stephen McCraw, que es el director del Departamento de Seguridad Pública en Texas y que formó parte del segundo panel en las audiencias que se hicieron en la Cámara de Representantes, audiencias especiales justamente en Texas para hablar sobre lo que es básicamente la frontera y cómo está operando el crimen organizado en la zona. Y pues bueno, como parte de los cuestionamientos que se le hicieron, él reveló que, bueno, había esos cuestionamientos se los hizo un representante republicano, que es el representante Carlos Jiménez de Florida, quien le preguntó más o menos cuántos cárteles operaban en Texas. Y entonces le dijo son seis, son seis cárteles los que tenemos operando aquí. Sin embargo, empezó como a trastabillar, porque evidentemente eso revelaba ya que finalmente los cárteles temían grupos organizados dentro de Texas. Entonces el representante Jiménez, que es republicano, conservador, quiso como redireccionar la pregunta y dijo, bueno, ¿cuánta gente tienen esos cárteles no del lado de Texas, sino del lado mexicano? Y entonces el coronel le dijo, bueno, tratando de acomodar un poco su respuesta, de hecho se puede ver el video, si alguien lo puede revisar el video, lo tenemos también en nuestra página, bueno, en la nota que corresponde a esa historia. Y bueno, se ve a este funcionario de Texas tras trastabillar y dice, bueno, alrededor de 100 mil personas estamos estimando que están operando porque son de diferentes cosas y algunos, bueno, tienen alguna relación con grupos en Texas. Entonces hay esa combinación de que no quieren realmente asumir ninguna responsabilidad en Estados Unidos sobre la operación de cárteles y lo cual es preocupante porque hubo otro funcionario que es de parte del Departamento de Seguridad Nacional que dijo que, bueno, todo el tema del tráfico es muy político, pero en el campo nosotros tenemos una relación muy estrecha con las autoridades mexicanas, pero nos falta mucho más en investigación. Entonces nos da una doble perspectiva sobre cómo se está manejando el tema del narcotráfico. Sí, claramente esto que nos mencionas, pues creo que se podría considerar como parte de la retórica de algunos sectores republicanos que buscan una acción más directa de los Estados Unidos en contra de los cárteles mexicanos, pero más concretamente hablando, ¿intervenir militarmente en México? Sí, bueno, esta es una de las historias que se ha reducido. Ningún demócrata, digamos, importante ha tomado esto en consideración. El que ha sido un poquito como más aguerrido, pero porque tiene una relación particular con México es Bob Menéndez, que es el senador Bob Menéndez, que no ha hablado de intervención militar, pero sí ha sido como el que ha alzado un poco más la posición contra México. Recordemos que Bob Menéndez es parte de este grupo cubano-americano que siempre ha estado mucho en contra de México por la relación que tiene México con Cuba. Entonces su postura hacia la política exterior y las políticas en general de México siempre son bastante duras. En los últimos meses había bajado esa posición porque la postura de Estados Unidos en general de la administración Biden también había bajado en cuanto a la relación con México, debido a que hay muchos frentes en los que está negociando y de pronto Bob Menéndez, digamos, cambió su tono. Sin embargo, en este tema en particular, pues ha vuelto. Los republicanos conservadores, del ala más conservadora de los republicanos, esto es importante señalarlo, no son todos los republicanos, sino el ala más conservadora, estos grupos que se consideran como extremistas, muy cercanos a Donald Trump, que señalan esta incursión de militares en México. Después intentaron como ahí medio ordenar y decir, ah, no, como tratando de corregir, no de invasión, sino de ayudar a México con militares. Pero no, lo que dijeron en un inicio es eso, enviar a militares a México en contra de los cárteles, atacar a los cárteles prácticamente sin permiso de México. Esto evidentemente generó una reacción desde México y obviamente en tratados internacionales, bajo las leyes internacionales, y bueno, lo que incluso ha referido la vicepresidenta Kamala Harris, leyes y normas internacionales, sería una violación a la soberanía mexicana, lo cual evidentemente pues no pueden hacer. Cabe destacar, por ejemplo, que Brian Nichols, quien es el director para el área del hemisferio occidental del Departamento de Estado, también reconoció que no solamente el gobierno mexicano tiene que hacer más por el contra del tráfico de drogas, particularmente contra el fentanilo, que preocupa mucho a Estados Unidos debido a la cantidad de muertes, más de 100 mil por cada año en los últimos dos años. Entonces eso está afectando. Y señaló que Estados Unidos también debería hacer más al respecto. Entonces esperan que haya un giro, digamos, resultados mucho más favorables con la segunda fase de lo que se llama el entendimiento bicentenario. Pues seguiremos atentos a las informaciones que se vayan dando a conocer al respecto. Jesús, como siempre, es un placer contar con tu presencia y muchas gracias por tus comentarios. Gracias, Enrique. Hasta pronto. Fue la voz de Jesús García, periodista especializado en política, inmigración y asuntos nacionales de la opinión. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. ¿Qué tal? Soy Diana Gutiérrez Aguirre y comenzamos con estas noticias de La Opinión Hoy. Lo virtual está teniendo repercusión en el mundo real. Y es que, de acuerdo con el medio británico The Guardian, fue sentenciada a ocho años y medio de prisión tras ser declarada culpable de mentir sobre su violación y trata por parte de una banda asiática de captación de menores. Es un muy disturbing caso. Esta mujer, Eleanor Williams, de Barrow & Furnace en Cumbria, primera vez que la atención fue publicada cuando se publicó una foto en Facebook. Vamos a mostrar esa imagen ahora. Es bastante disturbing porque se muestra era muy bruised-up face. Ella claimed que fue efectivamente asaulted y raped por un grupo de asianos de asianos en Barrow. Eso promulgó, as you would imagine, el mundo de la outrage. Ella became la centro de una campaña llamada Justice for Ellie. Postes fueron shared por celebridades, incluyendo Countdown's Rachel Riley. Money was raised La mujer hizo la denuncia de una supuesta violación, la cual posteó en Facebook durante el encierro en mayo del 2020. La joven acompañó el post en esta red social con fotografías de sí misma cubierta de moretones impactantes con un ojo morado y un dedo parcialmente cortado. La denuncia de Williams no tardó en hacerse viral desencadenando una campaña de solidaridad mundial llamada Justice for Ellie con más de 100 mil miembros en Facebook, lo que hizo que además creara su propia línea de productos con un elefante morado y provocó concentraciones en todo el Reino Unido. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, la policía comenzó a descubrir que las afirmaciones de la joven no tenían sustento y no podían comprobarse. Las autoridades comprobaron que Williams había utilizado dos teléfonos para enviarse mensajes de texto de sus agresores y había cambiado los nombres de sus contactos de Snapchat para que pareciera que estaba conversando con traficantes de personas. El jurado se enteró de que había admitido en un interrogatorio policial que mintió sobre haber sido víctima de trata de personas en Ibiza y haber sido violada. Pero posiblemente lo más impactante fue la revelación de que ella era la responsable de las dolorosas lesiones que había visto en sus publicaciones de Facebook. Los detectives recuperaron un martillo en su casa manchado de sangre idéntico al que ella había comprado días antes y un patólogo concluyó que sus lesiones eran compatibles con golpes autoinfligidos. Imagínese usted todo el embrollo que se hizo por una mentira y bueno la consecuencia será que ahora tendrá que vivir ocho años y un poquito más en la cárcel. Lindsay Lohan dio a conocer a sus millones de fans en redes sociales que está embarazada. Es a sus 36 años de edad que la ex estrella de Disney debutará como mamá tras casi 10 meses de haberse casado con un banquero de nombre Vader Samas de origen libanés. La actriz anunció la feliz noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia con una tierna imagen en Instagram. Ante esta publicación la felicitaron algunas de sus amigas más cercanas entre ellas la famosa Paris Hilton. Según los cálculos de los seguidores de Lohan hoy tendría ya tres meses de embarazo y en caso de que esto pudiera ser cierto se espera que estuviera dando a luz entre septiembre y octubre de este año. Sin duda vive un gran momento. Georgina Rodríguez modelo y actual esposa de Cristiano Ronaldo habló en la nueva temporada de su reality show en Netflix Soy Georgina sobre la muerte de su bebé. Todo esto pasó en abril de 2022 cuando el influencer y el astro del fútbol vivieron la pérdida de uno de sus mellizos que después de nacer falleció. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. La vida es dura la vida sigue tengo motivos para seguir adelante ser fuerte tesoro Chris me animó muchísimo a seguir adelante con mis compromisos me dijo yo sigue con tu vida te va a hacer bien ahora mismo mi prioridad es mi familia son mis hijos estoy súper feliz y muy agradecida sobre el papel del futbolista al momento de la muerte del bebé dijo que fue muy importante para ella el apoyo que él le dio después de este traumático momento la española ha tenido que adaptarse a vivir una nueva vida en el medio oriente esto para acompañar a su esposo quien se unió al club saudí al nazar en esta etapa asegura que aún con esta mala experiencia y cambios ahora mismo su prioridad es su familia todo esto podrá verse en la nueva temporada de su serie que sale en Netflix a partir del 24 de marzo eso es todo por hoy mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre les agradecemos haber estado en otra emisión de la opinión hoy recuerde darnos like compartirnos y sobre todo seguirnos la pista nos escuchamos en la próxima este podcast es una producción de la opinión presentada por Diana Gutiérrez Carlos Millet y Enrique Hernández diseño sonoro de Brenda García Rafael Cores es el productor ejecutivo de la opinión de la opinión Gracias.